¿Ese lo hizo Lalo, Anita? ¿Eh? ¿Lo hizo Lalo ese? Chabelo Anita, 12 años haciendo historia ¿Cómo te sientas? ¿Cuántos años más tenemos, Anita? Bueno, estoy contenta ya por cumplir 12 años de carrera boxística Me siento contenta y feliz Y esperemos en Dios que podamos estar otros 5 años más exagerando Ya después retirarme Ahorita lo importante es que me siento en mi mejor momento Estoy como campeona mundial, 9 defensas Me siento contenta, mi familia está muy bien, mi esposo Y eso es lo que me motiva a seguir adelante ¿Cuántos títulos has ganado en tu carrera? He tenido dos veces el campeonato nacional, campeona de Norteamérica Y dos veces el campeonato mundial Anita, 12 años en los que te han llevado a ganar con mucho orgullo ¿Cómo ser la mejor peleadora de México y del mundo? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Hay problemas Que ha valido mucho el esfuerzo que he hecho, el trabajo, la dedicación, la disciplina Al estar tocando puertas pues me costó mucho trabajo Pero ahorita ya gracias a Dios las cosas se vieron muy bien Ahorita con mi nuevo promotor de HG Boxing Héctor García Pues me está apoyando bien, tengo 5 peleas trabajando con él Y me ha ido bien tanto en lo económico como en lo personal Y además que me apoya mucho Viene la pelea con Jackie Nava, ¿cómo te estás preparando? Pues fuerte, va a ser una pelea fuerte, una pelea dura Me estoy preparando muy bien, estamos afinando los detalles que se hicieron mal en la pelea pasada Y esperemos ahorita que este 30 de julio pueda obtener ese campeonato diamante que está en disputa Héctor, please no, acompáñanos un poquito con Anita, ¿no? ¡Ahí está! Héctor García, ¿qué se siente tener entre tus filas a la mejor peleadora de México y del mundo? Pues es un orgullo, una satisfacción que trabajar con Ana María Ella ha demostrado, se ha ganado a pulso todo lo que tiene Nadie le ha regalado nada Ha sido un trabajo muy arduo de 12 años Y pues hoy ve los frutos de ese trabajo Anita dice que quiere 5 años más de campeona, Héctor Pues todo depende de la disciplina que ella tenga Que hasta ahorita lo ha demostrado siempre Ella es muy disciplinada Y esperemos que logre ese objetivo Pero ya también hemos platicado con ella y con Roberto Que siempre tiene que estar al 100% físicamente, mentalmente, en todos los sentidos Para poder continuar con su carrera, ¿no? Y hasta que ella dé, si son 5 años, qué bueno Y si son 10, qué bueno Pero ella también, su mentalidad es de siempre estar a tope Muy amables, muchas gracias Bonita mancuerno del boxeo mexicano Gracias Gracias Que bonita